¿Qué tal amigos de Freak of Moon? ¿Cómo se encuentran? Esperamos que bastante, bastante bien Pues ya estamos aquí con lo que es el sorteo del episodio de Sábado de Códigos Gratis el 16 Y pues vamos a entregar a lo que son los premios a los ganadores correspondientes de cada sección Ahorita, como les comenté en el video de ayer, vamos a intentar también echar una pequeña partidita por acá En lo que es el juego online, pero vamos a dejarlo de ladito por un momento Primero lo que era la dinámica de velocidad era con la imagen Que les había yo compartido a través del Sábado de Códigos Gratis Que está por acá Como les mencioné se las dejé en la descripción para los que quisieran ver a detalle Y pues básicamente les explico donde estaban las diferencias para los que no lo hayan encontrado Aquí en el pececito tenía una especie de brillo, se lo quité Le quité el brillo y le completé ese pedacito El muchachón que está por acá atrás En la parte de su aleta le quité lo que era una pequeña sombra El bigote de este muchachón también se lo quité Y unos pequeños crucecitos que salen aquí como de destellos de agua lo quitamos Y en la parte del agua había una roca que también eliminamos en la parte de acá Esas eran las cinco diferencias Ya me di a la tarea de revisar aquí los mensajes Y el primero en contestar que lo hizo súper súper rapidísimo Fue nuestro buen amigo Leonel Acosta Déjenme a ver si puedo abrir la imagen en una pestaña nueva Y esta es la imagen que nos manda él Aquí como pueden ver nos indica lo que son los... El destello, la sombra, lo que les comentaba el bigote Las cruzitas en el agua y la piedra Nuestro querido amigo Beto RZ Nos manda la siguiente imagen Pero vi ahí como que hubo una que le falló Porque me encerró la pierna de Piplup Y pues no sé qué quiso hacer Entonces pues aquí este muchachón De hecho me dijo que le había costado trabajo encontrar las cinco Entonces esto está mal Lo puse ahí como para rellenar Pero esa no hay ninguna diferencia ahí La parte estaba aquí en el ojo del pescadito ese Así que como les digo ya me había mandado Y dice que había tenido broncas para encontrarlo Pero después vino esta chica Se llama Camila Maguini Que no sé exactamente de dónde nos siga Pero ella nos manda otra vez Lo que son las diferencias Está el ojo, la aleta, el bigote El destellito en el agua y lo que es la piedra Así que al menos para esta edición Tanto Camila como el buen Leonel Fueron nuestros ganadores Ahí una sola diferencia fue la que le falló a nuestro amigo Beto Pero pues esperamos que De hecho lo hizo muy rápido O sea a pesar de todo lo hizo muy rápido Pero ahí le falló Los demás chicos nos mandaron mensajes de otras cosas Ahí estamos platicando de otros temas Pero ya ahorita les voy a En cuanto esté publicado el video Les mando un mensajito a mi querido amigo Leonel Y a Camila que no la había visto por aquí en el canal Pero bueno nos da gusto que nos siga Para entregarle su código Y ya pues Ahora sí que de manera privada Ya para que lo puedan canjear Y la segunda dinámica Ay Dios ahí me metí a la administración Pero bueno aquí tenemos nuestro Órale, órale Me estoy saludando a mí mismo Este Y bueno la situación es de que ya aquí en el video Otra vez sucedió un fenómeno súper graciosísimo Porque uno de los primeros chicos en comentar Nos puso dame uno Y después Yo amigo dame uno Y después Se vinieron no sé cuántos dame uno Que incluso aquí está mi hermano De parol me puse participo Y le puse está desactualizado Ahora es dame uno Y otra vez se fueron todos con la finta Por ahí un buen de dame uno Si todo va Se lo puse así de cotorreo Muchos lo pusieron de cotorreo Y bueno les comento Tomé en consideración Los comentarios de tres personas nada más Porque eran los que siguieron la dinámica Que en este caso fue Zona Klein Que nos comentó que les pareció la lista Nuestro amigo Medus Rile ¿Dónde está por acá? Aquí Ahí está Comenta acerca algo de la lista Y de Lewen WTF Que es lo que les digo Que él nos lo puso ahí de cotorreo Por aquí Eric Ruiz nos hizo un Un comentario acerca de que él seguía jugando Pero no nos dijo nada de lo de la lista Que en si era la dinámica Y todo Los dame uno Se quedaron fuera Ya saben que Me da mucha risa Eso de los participo Y los dame uno Pero Ahí es donde se nota Luego luego Quién está viendo Las dinámicas Y quién no Aquí Samuel me comentó Que era imposible Pero yo creo que se refería Él más a la dinámica De las diferencias Que bueno A mí en general Me divierte mucho Ahí tanto buscarlo A veces se los pongo a mi novia Para que los encuentre Pero Aquí incluso Ya que todos lo hacen Dame uno Pero ya que tenemos A los tres Participantes Buenos Vamos a realizar el sorteo Con ellos Para entregar Lo que ya saben Que es aquí Es un código De hecho este va a ser Muy muy fácil Que se lo lleve A alguno de estos tres Vamos a poner aquí El número de premios Le vamos a dar click En el botón de sortear Ya saben como es clásico Y nuestro amigo Medus Riley Es quien se lleva El código del sorteo Les digo en general La dinámica estaba Muy muy sencilla Nada más era comentar Que opinaban de la lista De los 21 juegos Que publicó Nintendo Para su Super Nintendo Mini Y pues Ya lo que habíamos quedado De hecho Llevamos a 23 likes Como que los vi Muy muy flojitos En la participación Así que vamos a regalar Para la próxima edición Un código Para lo que es La dinámica de velocidad Y otro para la dinámica Del sorteo Pero como les dije Ya voy a intentar Hacer esto rápido Vamos a pasarnos Por acá Lo que es el juego online Y les muestro rápidamente Lo que es la baraja Que vamos a probar No sé si esté bien armada A ver si alguien por ahí Me echa una mano Más adelante Pero es la baraja De Metagross Que yo siento Que está muy muy sencilla Va a llevar un Shaimin 4 Beldum 4 Metagross 3 Metang Una Tapulele 3 Bullpix 4 Versus Seeker Una Camilla de Rescate 4 Caramelos Raros 3 Más bien 4 Max Potion 2 Sopladores de Campo 4 Ultra Bots 1 Skyla 2 Lyson 3 Zenith 4 Psychamore 2 Choice Band 3 Plot Stone Lo que es 9 Energías de Metal Y una Psíquica A ver que tal nos va Esperamos que bien Yo estoy casi seguro Que si nos va a ir bien Y pues vamos a echar una partidita A ver si podemos ganar Vamos a pasar por aquí Bueno nos reiniciaron la escalera Ok de acuerdo No tenemos ningún problema En estándar Y como está Metagross GX Vamos a intentar probarla Vamos a ver como nos va Con esta barajita Ok ahí se está tardando Un poquitín Pero ya empezó Entonces nos toca Contra nuestro amigo Quina Quinana 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 No sé como se Como se pronuncie Zunic Pero bueno Vamos a darle aquí en carita Perdemos lo que es el El voladito Vamos a ir segundos Yo creo que nos convendría Bueno no No sé Porque si podemos atacar Con Vulpix Estaría muy bien Para empezar a buscar A los A los Metagross Ahí está Él va a empezar Ay no puede ser Vamos a empezar Con Tapulele Ay 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 A ver a ver A ver como nos va Con este businessito Ok Dice que no tuvo Pokémon Es planta Con eléctrico Yo creo que va a ser De esos de los Beakable Que está muy padre El El deck Ok ok Muy bien Muy bien Muy bien Este contiene De retirada Una Bueno entonces Voy a buscar Al Vulpix Ponemos esta aquí Buscamos a Vulpix Retiramos Y ya buscamos A los Pokémon Yo creo que estaría Muy buena Esa estrategia Y este muchachón Se está tardando O muchacha Porque es reina La Queen No se escribe así Pero Se parece Ahí está muy bien Ay miren Duelo de mancos Duelo de inválidos Aquí en En el juego Online Le pone energía Planta Y una Flot Zone No sé para qué Ay ya tiró Otra Flot Zone Recuerden que llevamos Dos sopladores de campo Así que va a estar Muy interesante La forma en la que juguemos Ahí va a jugar Su Tapu Lele Este muchachón Yo quisiera tener dos Pero ya no se puede Y ahí está La Nereida Va a buscar A todos Sus Pokémon Básicos Para ponerlos En la pila En la La banca Ahí está Ahí está El Groobin Un Tapu Bulu GX Ok Ah miren Perfecto Nos salió El Veldum Entonces vamos a poner Esta energía Por acá Vamos a tirar Yo creo que El N ¿Qué podemos hacer? Vamos a tirar El Psycamore Vamos a tirar El N Y el Psycamore No nos van a servir Y buscamos Aguas 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 Miren Todavía tenemos a Shaimin Así que todavía Podemos robar cartas Tenemos los cuatro Metagross Tenemos los cuatro Veldum Tenemos la Float Stone Todavía dos Rare Candy Ah yo creo que Vamos muy muy bien Vamos muy bien Entonces Vamos a poner Este muchachón Por acá Vamos a retraer Ah No sé si Jugar El Profesor Psycamore Porque tengo El Caramelo Raro Vamos a jugar El Psycamore A ver ¿Qué podemos hacer? Ok Vamos a jugar Otro Veldum Vamos A ¿Qué podemos hacer? Ay nos quedamos Ahí sin cartas Para robar Pero vamos a buscar Dos Pokémon Dice que los enseñamos Vamos a buscar Uno de estos Y uno de estos O traemos otro Veldum ¿Cómo ven amigos? Sí Vamos a traer otro Veldum Yo creo que estaría mejor Estaría mucho mucho mejor Ok De acuerdo Ahí Yo espero que nos juegue un N Porque de hecho mi mano No me agrada tanto Pero ya Nos ayudaría un poquito A tener ahí Una que otra Estrategia Ok Juega Choice Band Versus Seeker Otra Nereida No Ahí está la Skyla Ya Ya tenía que jugar Algo diferente Yo creo que lo que voy a hacer Va a ser utilizar Una Ultra Ball E ir por Shaimin Yo creo Es lo que Lo que ya tengo ahorita Pensado Y a ver Cómo nos la apañamos ¿Qué buscó? Ya ni puse atención Por andar aquí Viendo Estas cosas Y perfecto Vamos a Bajar A este muchachón Por acá Sí Vamos a ir con Una Skyla Sí Vamos a ver Una Skyla Una Ultra Ball Vamos a Descartar Una Energía De Metal De hecho Esa la ISO Me gustaría utilizarlo Ahora que lo estoy pensando Aunque yo creo Que la Max Potion La podremos guardar Vamos a tirar Las Energías De Metal No importa Vamos a buscar A nuestro querido amigo Shaimin ¿Cómo ven? Sí Vamos a buscar Al buen Shaimin Vamos a utilizar La camilla De rescate Para regresar Un Pokémon De la pila De Scartes Este buen Metang Vamos a utilizarlo Por aquí Vamos a jugar La Ison Ah pero ya utilicé La Skyla Así que bueno Ahorita me lo tengo Que aguantar Un poquitín No importa Vamos a seguir Buscando aquí A los Metagross A ver si tenemos Algo de suerte Vamos a buscar A uno Y otro de estos Yo creo que estaría Muy bien Para evolucionar Todo lo que tenemos Ya en la banca Y con una sola Energía de Metal Que tengamos Ya podemos cargar A los buenos Metagross Aunque este muchacho Creo que sacó Un Saikamore Estoy casi seguro Vamos a ver Como Sí de hecho Es un Saikamore No me va a quitar Nada de lo que tengo En la mano Y miren No jugué Mis cartas Todavía las de herramientas Y ya tiró Su Field Blower Nos hace 40 de daño Yo creo que Es bastante aceptable Vamos a poner Esto por acá Esto por acá Muy bien Vamos a bajar Esto aquí Vamos a quitarle Lo que es el daño A este Pequeño Bullpix No sé si jugar El El Shaimin O seguir buscando Más Bell Dooms Dura estrategia Yo creo que Me convendría Más los Bell Dooms Yo creo No estoy muy Muy seguro Aunque ¿Qué podemos hacer? Este ¿Dónde los carga? Al Pokémon Activo Entonces tenemos que retirar Este Este muchacho Espérame Espérame No se me angustie ¿Cuánto tienes de retirada? Uno Ok Bueno Así vamos a jugar al Shaimin Para ver si podemos obtener La Float Stone Vamos a ver Ok Ahí salió Perfectísimo Mmm Ahí están los sopladores De campo Entonces vamos a quitarle Esta y esta A ese muchachón Yo creo que si voy a jugar El Saikamore Va a estar Bien Por el momento Ahí está la energía De metal Lo que no me salió Fue la Choice Band Amigos Ahí está Uno de los pequeños Detallitos Vamos a poner Esto acá Vamos a darle Sistema Geotécnico Dice que podemos Unir una de metal Al activo Ok De nuevo Le ponemos otra De metal Y Vamos a darle Yo creo Vamos a darle Con el Giga Martillo Ya Para empezar a meterle daño Si lo retrae Ahorita le hacemos Lyson Y le empezamos a quitar A todos sus Pokémon Lo que les digo Creo que me faltan Unas cuantas Choice Band En esta lista Necesitaría ahí Buscar Unos pequeños espacios Para la Choice Band A mi de hecho Skyla casi nunca Me ha gustado No sé por qué Lleva La lista 1 Pero Por ahí me la encontré Estaba bastante buena Déjenme admitirlo ¿Cuánto tiene de retirada? Tiene 3 O sea que podemos Estar cargando Prácticamente a todos Los Metan Retirándolos Sin Sin entrar En mucha complicación Y este ¿Cómo ataca? Ataca con 3 energías Y puede hacer 180 Descartando Todas las energías Ok Muy bien Muy bien Ahí nos jala Al otro Metan Lo cual no me agrada No me agrada Demasiado Le hace 40 Pero Pues ya Él solito Me dio La oportunidad De No Vamos a Hacerlo así Vamos a Retirar Por acá Vamos a Utilizar N Antes de Cualquier Cosa Yo creo Que estaría Muy bien Aquí Refrescar Nuestra Mano Perfecto Entonces vamos a Poner una Energía de Metal Por acá Vamos a Atacar Aquí a su Tapulele Vamos a Quitársela Ya de Una Vez A ver Si podemos Empezar A No Quiar Muy bien Venimos por acá Uy Perfecto Choice Band Ya está ahí Ya llegó Ya está aquí Amigos Muy bien Muy bien Ok Ahí juega Su Rare Candy Me imagino Que va a Bacaball Genial Órale Ya con eso Voy a empezar A cargar A su Tapulele Más bien Su Tapubulu Perdón Pensé que era Tapulele Tapubulu Nos va a ser 180 Pero voy a Retraer Usar Max Potion Y vamos a cargar A un nuevo Metagross Ya saben Que es la Clásica O al menos Que use Un Un Lyson Pero no creo No creo Que lo tenga Yo creo Que más bien Si él Está dentro De sus posibilidades Jugaría un N Ahí está Lo que les digo Si Hay que ponerse Más o menos Ahí en la En la posición Del rival Uy Ahí me salió El otro Metagross Ya me salió El otro Metagross Muy bien Muy bien Ya teniendo Tres metagross En juego Ya está Está fuera Este business Aunque Yo creo Que voy a utilizar Un Psycamore A ver si puedo sacar Mi Max Potion O nos quitamos Al Bicable De ahí atrás Como ven amigos No De hecho Prefiero la Choice Band A ver si la Podemos obtener Vamos a sacar Aquí Oh Puedo ir directo Por ella Vamos a mostrar El tapete de juego A ver cuántas Energías tenemos Perdón Déjenme revisar Porque me confundo De hecho Solo tengo una No Necesito sacar Ah no Pero cuando retire Si 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 Cuando retire Voy a tener Ya las Las cartas En Necesarias Entonces vamos Aquí directo Por la Choice Band Teníamos dos De hecho Si me hubiera Convenido Más el Psycamore Pero bueno Vamos a retirar Vamos a pasar Este muchachón Acá Ahora si Le aplicamos La La Geotecnia Le aplicamos La de acá Y bueno Ya el muchacho Se rindió Ya vio que fue A buscar Mi Choice Band Y de hecho Ya no tenía Atacantes buenos Y pues está Muy interesante Este deck De Metagross En general A mi me gustó Mucho Bueno me regalaron Un sobrecito Ahí no sé De qué De qué sea Pero este La verdad está Muy muy interesante Este deck Está muy fuerte Sobre todo Porque los Metagross Aguantan un chorro O sea Y con Bullpix Está muy muy fácil De armarse Es un premio Que al final A mi ni siquiera Me lo pudo robar Pero está muy fácil De armarse Y aguantan Un chorro 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 Cañón También con la Max Potions Se hace un poco pesado Como combatirlos Porque ningún deck Prácticamente lo va a nockear Salvo que sea uno De Spee O un seso Que traiga La En los Fladeons No No hay muchos decks Que le puedan dar Un One Hit KO Pero Esta es la lista Como les comentaba Yo creo que está Muy muy interesante Aprovechamos Para felicitar A los ganadores Del sorteo Ya saben Nos lo ponemos En contacto O más bien Ustedes en cuanto Vean este video Mándenos un mensajito Ya para que Para que les entreguemos Sus códigos De manera personal Y los dejamos Ya por último Con la lista Que utilizamos De hecho Creo que una Choice Band Más Si haría falta No sé si bajar Un Saika Moral O algo Hay que hacer Un ajuste Por aquí Una Max Potion Tal vez Cuatro Son un poco Excesivas Pero Bueno amigos Ya saben Si les gustan Estos videos Revienten Ese botón De like Comenten Compártanlo Con sus amigos Suscríbanse al canal Denle click En la campanita Para recibir Todas las notificaciones De los videos Que publicamos Diariamente Y sin más que agregar Pásenla muy bien Y hasta la próxima Adiós